Esto es Actualidad Roquinegra Han sido dos semanas, primero dos semanas de ajuste y adaptación aeróbica Combinado con fuerza, fuerza básica, fuerza de base, este tipo de cosas Igualmente con un trabajo de posesiones ya para los microciclos 1 y microciclos 3 y 4 Ya el volumen aeróbico no estaba presente, estábamos trabajando a base de trabajos de alta intensidad Donde la misma se manifiesta dentro de la densidad de los trabajos, tanto físicos como técnicos y como tácticamente Para esos 13 días de vacaciones que tienen los muchachos, que se les llamaría una fase de transición o un periodo de transición Le vamos a entregar a cada uno de ellos un plan de trabajo que tienen que cumplir No rigurosamente, no rigurosamente, pero si lo tienen que cumplir Si lo tienen que cumplir porque, como todos saben, el jugador, el futbolista, el atleta de alto rendimiento Una vez que culmine un torneo, una vez que culmine una temporada o campeonato No se debe parar, porque pierde condiciones físicas inmediatamente O sea, un día, dos días de trabajo inactivo, estás perdiendo el 12% de la capacidad física Entonces ellos se van a ir a su respectiva casa, los viajes y ese tipo de cosas Pero van a tener un plan de entrenamiento Un plan de entrenamiento que, como te digo, no va a ser riguroso No va a ser a doble turno, máximo va a ser, cada entrenamiento va a ser intercalado Un día de trabajo sí, un día de trabajo no Y no pasará de los 60 minutos Miren, las nuevas incorporaciones que tenemos ahorita Se adaptaron rápidamente al trabajo físico A mi plan de trabajo Y lo agarraron inmediatamente el trabajo, periodización táctica Los trabajos de modelo de juego del profe Matusik Lo agarraron inmediatamente, no hubo problema Claro, siempre estaban las explicaciones, orientarlos Pero que se enredaban, que no entendían No, no, de verdad lo agarraron inmediatamente En la parte física no les costó Porque los dos muchachos colombianos, más González Más el muchacho que viene de Llanero Se adaptó en la parte física, se adaptaron rápidamente Se adaptaron rápidamente Porque no estaban parados Los días de paro que tuvieron fueron los dos días de viaje que realizaron Esos dos días de viaje que realizaron Cuando llegaron acá, trabajaron diferenciados Y ya el tercer día de trabajo, el cuarto día de trabajo Ya estaban adaptados físicamente Y en el campo, el trabajo táctico, el trabajo de modelo de juego Lo agarraron, lo captaron rápidamente Y lo llevaron al desarrollo del mismo en el campo Esto es Actualidad Roquinegra